La cabeza de perdejo. Ojalá me estrangule así sale un buen tip. Es como un personaje. Pensá que sos un personaje de anime. Con su mascota. ¡Calla! Soy Orochimaru, güey. Agarral, agarral. Apagala, apriete, ¿no? A ver a quién aprieta más. A ver a quién aprieta más. Aprieta a ver quién aprieta más. Tenía una silla, no era enorme. No era mío. No era mío. Yo tenía una silla. Creo que te queda el cara a ti, Sissi. Le gustó mucho, Sissi. No, papá, no. Es una piraña. No, no, no. Está caliente ahí, por eso. Baja. La piraña. Es carnívoro. Sí, yo sé que es carnívoro. Por eso la idea es que los muertos. ¡La cobra! ¡Muee! 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 ¡Muee!